¿Qué es el trabajo que se realiza dentro de los penales? Existen trabajos que se realizan dentro de los penales, en los SED en particular, de buena calidad. El tema es cómo acceder a esos bienes y servicios si no tienen mucha divulgación. Y en ese sentido se nos ocurrió en reuniones con la dirección regional de presentar esto en la Corte. Y ellos dieron toda la facilidad del caso para poder hacerlo, no obstante que esto demanda obviamente para ellos una tremenda logística. Se planteó la posibilidad de efectuar esta muestra en el Palacio de Tribunales para que la comunidad pueda conocer el trabajo que desarrolla en los internos y el trabajo que Gendarmería de Chile también desarrolla en materia de reinserción social. Una vez afinados los detalles pudimos concretar esta importante muestra donde existen diferentes trabajos artesanales y un poco más industriales que se trabajan en los SED y en las áreas laborales de los diferentes establecimientos penitenciarios de la región de Valparaíso. Sí, efectivamente nosotros celebramos el interés y la motivación que han mostrado los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, particularmente la reinserción social. Sus visitas han hecho también más palpables qué es lo que sienten la y los internos cuando recorren las unidades penales y esta es una muestra más de la sensibilización que se logra cuando se conoce el trabajo efectivo, no solo de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, sino que particularmente del impacto que esto tiene en la vida de las personas privadas de libertad.